Ok. En este temario yo les he colocado ya una información que ustedes la pueden encontrar en su libro. Este temario está elaborado para que ustedes desarrollen dos actividades. La primera es sobre los esquemas, que ya ustedes están claros en lo que son esquemas o mapas conceptuales. Ustedes pueden trabajar la plataforma que ya ustedes conocen hasta el momento, en el Drive. Hay un documento, ahora lo vamos a ver, donde ustedes pueden hacer esquemas. Estos son tres esquemas. Esta información que yo tengo en el temario está resumida, pero ustedes deben hacer los esquemas basados en la información que aparece en las páginas 235, 236, 237 y 238 de su libro. ¿Ok? Dentro del entorno económico, por decirles algo, nosotros vimos varios elementos, varios factores que influyen en el entorno económico. ¿Cuál vimos? El desarrollo económico, la infraestructura, también vimos lo que es los mercados de los recursos y productos, el tipo de cambio, la inflación, la tasa de interés y el crecimiento económico. Cada uno de esos puntos lo van a poner en el esquema y van a poner una breve descripción. Los esquemas no deben ser un contenido largo, debe ser muy breve y preciso de cada uno de estos puntos que les acabo de leer. Lo mismo en el entorno político, nosotros pudimos ver esto de igual manera varios elementos como el entorno político y el entorno legal. Un breve, una breve descripción de ellos. Dentro del sistema legal pudimos ver los derechos de la propiedad, pudimos, ahí hay otros puntos como las leyes de seguridad del producto, la ley contractual y en el entorno sociocultural hemos visto varios puntos que no los hemos terminado. Recuerden que en este entorno se ven varios elementos de la demografía que creo que vamos por aquí, por la composición étnica que estábamos viendo ayer, cómo Panamá está compuesta por diferentes grupos étnicos. ¿Ok? De todo esto tienen que hacer, cada uno es un esquema, son tres esquemas en total. Ahora, en los acuerdos comerciales, creo que esta actividad es para el día jueves o viernes, no recuerdo. Ustedes deben hacer, miren, aquí les hice un pequeño resumen y aquí al final, después de esta línea, dice, sobre el tema de los acuerdos comerciales internacionales, para el jueves 23 de septiembre deben investigar las siguientes preguntas. Son 12 preguntas y observen qué es lo que deben hacer. Aquí puse que pueden tomar como referencia los datos que aparecen en la página 240 y 241 de su libro. Criterios que se van a evaluar. Este es un trabajo de investigación. Por ser un trabajo de investigación, lo van a hacer en Word. ¿Ok? Aquel que tenga Word descargado en su computadora o ya tenga dentro del office o también pueden hacerlo en la hoja de trabajo del drive. ¿Qué dice aquí? Ustedes pueden elaborar su trabajo considerando los siguientes puntos. Ante todo, la puntualidad, chicos. No pierdan esos puntos, esos cinco puntos que se le da para entregar su trabajo puntualmente. Observen que aparecen dos, cuatro, seis ganchos. Seis por cinco son treinta puntos que vale el trabajo. ¿Ok? Aquí entonces puntualidad. Portada. Deben hacer una portada donde debe tener una presentación y ya ustedes saben lo que incluye una portada. La gramática y la ortografía. Ya ustedes saben cómo soy yo con esto. El contenido. Ustedes deben abarcar las 12 preguntas. Cuando yo digo que su trabajo ha cumplido con el 100% es porque ustedes han respondido todas estas preguntas que están aquí. Las referencias bibliográficas y los anexos. Ok. Si ustedes van a buscar información de la web, yo necesito que ustedes me copien. En la parte superior, ahora lo vamos a ver. En la parte superior de nuestro navegador aparece una referencia bibliográfica. Ustedes me deben de copiar eso y lo van a colocar en su bibliografía. Para saber la fuente en la cual ustedes están encontrando esta información. Y también me deben preparar algo de anexos. Los anexos son básicamente imágenes. Ustedes en estos anexos pueden incluir hasta videos si quieren incluir. No es obligación. Ya queda en la iniciativa y la creatividad de ustedes para elaborar este trabajo. Pero sí quiero anexos. En los anexos ustedes, aquí se los voy a dejar abiertos. Ustedes pueden ser libres de poder colocar los anexos que quieran en este trabajo. No les voy a poner un mínimo de página. Perdón, un máximo de página. Pero mínimo considerando hoja de presentación, el contenido y los anexos. Ustedes deben tener por lo menos, considerando las preguntas que están aquí, más de ocho páginas. Ok. Vamos a ver los de la bibliografía. ¿Cómo es eso que yo debo copiar el enlace o la dirección que aparece arriba? Voy a dejar de compartir aquí para que vean un asunto. Ok. Me voy a ir a un navegador de internet. Voy a cerrar aquí. Permítame un segundo. Y me voy a ir aquí a un navegador de internet. Una pregunta. Un navegador vendía siendo como el sitio de web. Correcto. Así mismo es. Así mismo es, Aarón. Voy a poner aquí tratado de libre comercio. Ok. Un ejemplo. Tratado comercial de México. Vamos a poner este que está aquí. Supongamos que a mí me llama la atención o es importante la información que aparece en esta, que está aquí. Le doy clic. Yo comienzo a leer la información que aparece en esta página. Y resulta que sí. Voy a tomar datos de aquí. Ojo. No me hagan copy page tampoco sin saber qué es lo que dice aquí. Tienen que tener conocimiento de lo que están buscando en internet. Yo le voy a dar copiar aquí arriba. Ahora copio todo este enlace que aparece aquí, lo verdad, lo selecciono. Le doy clic con el botón derecho. Lo copio y me voy al documento. Yo tengo una hoja en blanco allá en Word donde dice bibliografía. Y yo lo voy a copiar allá. Voy a dejar de compartir. ¿Vieron cómo copié el enlace? Voy a dejar de compartir. Me voy a ir a un documento en blanco que yo tengo acá. Ahora vamos a compartir pantalla del documento en blanco. Aquí arriba yo voy a colocar la palabra, la palabra, perdón, bibliografía. Bibliografía. Vamos a ponerle tilde aquí. Vamos a centrar esta palabra. Vamos a poner tamaño 14. Recuerden que los títulos son tamaños 14. Y vamos a pegar la infografía que viene de la página web. Y ahí está la dirección. ¿Ok? En la medida que ustedes van buscando información en la web, yo necesito que ustedes la coloquen aquí. Esto es importante porque cuando ustedes llegan a un nivel universitario, esto también es conocido como infografía. Cuando ustedes llegan a un nivel universitario, los profesores le van a pedir también esta información. Y ustedes deben saber manejarla. ¿Cómo yo hago para manejar eso? Simplemente copian el enlace. Prendan sus cámaras, por favor. Yo no les pago las cámaras mías. No veo por qué me tengan que pagar la suya. Esto. Ustedes sepan pegar la dirección aquí. Si van, si están utilizando 10, ¿cómo se llama? 10 navegadores, pues los 10 los pegan. En los anexos, un ejemplo, voy a dejar de compartir y me voy nuevamente acá al navegador de internet. Resulta que a ustedes les llama la atención esta imagen que está aquí. Yo le doy copiar a la imagen y la voy a llevar a mi hoja de anexo. ¿Ok? La llevo a mi hoja de anexo. Así como tienen una hoja de bibliografía, van a tener una de anexo también. Vamos a hacer un salto de página. Ustedes van a poner aquí la palabra anexo de forma centrada. Y vamos a pegar la imagen. Pero recuerden que la imagen debe tener una descripción. No me la van a poner ahí solita y eso no se sabe para qué es, qué representa. Es necesario que me indiquen qué representa esa imagen. ¿Ok? A eso se refiere la bibliografía y los anexos. Consulta hasta aquí lo que estamos viendo. Consulta la bibliografía y los anexos. Creo que está bastante claro. ¿Ok? Bueno. Eso en cuanto a la actividad que tienen agendada para la próxima semana de administración y administración, que son dos. Brandon me dice que va a trabajar los mapas conceptuales o los esquemas directamente de aquí de, ¿cómo se llama? De Word. Ya sabes utilizar la herramienta, ¿verdad? Aquí hay una herramienta. Justamente aquí en la pestaña de insertar hay una herramienta que te permite crear esquemas. Ya sabes cuál es, ¿verdad? Ok. Aarón, en Internet, en Drive, creo que tú también. Yo creo que ya los has trabajado. No, no estás muy lejos de lo que quieres hacer. Así que voy a dejar de compartir y me voy nuevamente a un navegador de Internet. Aquí voy a darle para atrás y voy a buscar aquí mis puntitos y voy a buscar el Drive. Aquí en Drive nosotros podemos irnos en los nuevos documentos en presentaciones. Ah, sí, tienes razón, Aarón. Aquí mismo, ¿verdad? Ahora, en presentaciones, Aarón tiene toda la razón. Aquí donde dice, creo que insertar diagramas, en diagramas se les va a aparecer diferentes opciones. Y Aarón va a seleccionar las que tú quieras. Ya lo viste, papá. Ya tú has trabajado en esto. Yo creo que sí. Ok. Entonces ya ustedes trabajan aquí sus tres esquemas. Todos sus trabajos deben tener hoja de presentación. Vamos a terminar entonces con los puntos que me hacen falta de administración. Voy a buscar mi archivo aquí. Y permítame un segundito. Ya son pocos los puntos que nos hacen falta en lo sociocultural, en el entorno sociocultural. Vamos a compartir pantalla. Y estamos en este. Ayer habíamos visto ya la composición étnica. Ahora vamos a ver la distribución de los ingresos. A ver. La distribución de los ingresos. Dice, estamos en la página 238 del libro. Se relaciona en la forma en el que las organizaciones están al tanto sobre cómo se distribuye el ingreso dentro y entre la población. Y a la vez conocen el poder adquisitivo de los distintos segmentos. Este es un hecho que existen, en el que existen variantes dentro de un país y entre los países. También en general el ingreso real ha disminuido, aunque el ingreso promedio de los hogares en los que las parejas trabajan se ha reflejado en menor medida. Distribución de los ingresos, chicos. Esto no es más que el ingreso que recibe cada hogar o cada familia por casa. Toda la población dentro de un territorio está en cierta manera recibiendo ingresos y en base a eso nosotros estamos obligados a poder cumplir con nuestros compromisos y a la vez satisfacer aquellas necesidades primordiales dentro de cada uno de nosotros. Sabemos que hay necesidad de comer, necesidad de vestir y a la vez también existen los compromisos de tener que pagar la luz, de tener que pagar el agua y todo esto va a depender de nuestros ingresos. El siguiente elemento fundamental son los valores sociales. Valores sociales no son más que los deseos y las condiciones por lo general que se comparten. En términos prácticos, esto se va a determinar en el grado en el cual los bienes y servicios de una organización acceden al mercado. De este mismo modo puede favorecer la comprensión y la tolerancia al promover un mejor equilibrio entre el tiempo dedicado al trabajo y el destino por convivir con la familia. Los valores sociales son muy importantes dentro de cada uno de los hogares porque en base a ellos nosotros podemos vivir en economía, podemos disfrutar de manera amena de cada una de las personas que nos rodean, que son los que están allí en todo tiempo. El lenguaje hablado es más que la facultad de comunicación entre las personas. Hay personas que no les gusta comunicarse, simplemente no prefieren el lenguaje y prefieren otro tipo de comunicación. Es también el lenguaje, la forma de expresar cómo nosotros percibimos el mundo y cómo se define la cultura. El lenguaje no hablado corresponde a la comunicación no verbal por medio de signos, ademanes y gestos. Y al espacio personal, que es la distancia aceptable con la persona que se habla. Muchas veces no necesitamos escuchar como tal la voz que emana de una persona, pero hay lenguajes que por sí hablan y expresan mucho, ¿verdad? Muchas veces hasta los gestos podemos estar contentos, pero si alguien hace o dice algo que no es de agrado para uno, físicamente el rostro de uno cambia y hay un lenguaje que te hace hablar, tu rostro te hace hablar y a través de la expresión facial, los que están alrededor tuyo pueden decir que no te ha gustado algo o viceversa. Puede ser que estás muy serio, muy triste y alguien ha dicho un chiste y resulta que tu expresión facial cambió de repente a no querías ni reírte y pues resulta que el chiste te dio risa y tu expresión facial cambió a una mejor expresión. A ver, otro elemento importante dentro de lo sociocultural es la religión. A ver chicos, vamos a escuchar. Quiero escucharlo. Aarón, ¿tienes el libro ahí? Página 238. Vamos a leer qué dice la religión. Entendido como el conjunto de creencias y rituales compartidos relativos al dominio de los sagrados. En la actualidad existen miles de religiones en el mundo, siendo cuatro formas dominantes, el cristianismo, el islamismo, el hinduismo y el budismo. Correcto, miren, cada uno de ellos, el cristianismo que es donde estamos todos, ¿verdad? Aquí entran la gran mayoría de las religiones cristianismo porque creemos en Cristo, ¿verdad? Aquí entran los católicos, los evangélicos, los, esto, los, ¿cómo se llaman estos? Los que van los sábados, los, los, los adventistas y todas las personas que creen. Los testigos, bueno, los testigos de Jehová, todavía no creen en Cristo, pero entran allí. Todas las personas que creen en Cristo entran aquí en esta parte del cristianismo. Y es algo importante dentro de las sociedades. Dentro de una sociedad es importante estar en una religión. A ver, vamos a ver actitudes, Brandon. ¿Qué es esto de actitudes? Definidas de manera formal son la evaluación cognitiva y afectiva de predispone a una persona para que actúe de cierta manera. Las actitudes tienen tres componentes fundamentales, con cogniciones, pensamientos, afectos, o sea, sentimientos y el comportamiento. El componente cognitivo se refiere a las creencias, opiniones e información que una persona tiene sobre el objeto de una, de un activo. De una actitud. Se refiere a las creencias, opiniones, ah, no, de una actitud. El componente efectivo son los sentimientos y emociones que una persona tiene acerca de una actitud. El objeto de una actitud. El objeto de una actitud. Y el último, el componente de comportamiento. El componente del comportamiento se relaciona con la forma en la que se desenvuelve una persona hacia el objeto de la actitud. Ok. Entonces, en cuanto a las actitudes, hay dos palabras muy similares que pueden confundir. Actitud como tal, ¿verdad? Ya. Se refiere, como dice, ¿verdad? La manera formal en que una persona actúa delante de otra. Y aptitud con P es básicamente conocer las habilidades que puede tener una persona, en qué es apto una persona para desempeñarse en determinada área. Entonces, dentro de las actitudes pudiste leer tres componentes fundamentales. El componente cognitivo que se refiere a las creencias. Es muy importante respetar las creencias de cada persona. Independientemente, si nosotros hemos sido adoctrinados en X religión, debemos aprender a aceptar a la persona que ha sido adoctrinado en otra creencia o en otra religión diferente a la nuestra. En mi caso personal, en mi familia, yo tengo de todas las religiones habidas y por haber. Y nosotros, al momento de reunirnos y convivir, eso no ha sido un factor que influye. Al contrario, eso siempre nos ha unido y eso nunca ha sido un tema de conversación, porque lo que menos se quiere es una discordia cuando estamos unidos. Así que siempre hemos respetado las creencias de cada una de las, dentro de la familia, las creencias que tiene toda la familia. Otro componente que leíste dentro del párrafo fue el afectivo, donde están los sentimientos o las emociones. Muchas veces estos sentimientos y estas emociones, esto depende del grado, nos hace tomar decisiones o actos que en algunas veces son agradables y en otros momentos son desagradables. Así que es muy importante que este componente sea controlado y dominado dentro de nuestra emoción. Y el componente del comportamiento que se relaciona en la forma en que se desenvuelve una persona hacia el objeto de una actitud. Hay personas que tienen un comportamiento de si algo no les gusta, tienden a explotar y no es sano. No es sano este tipo de comportamiento. Ok, quedamos hasta aquí. Vamos a detener aquí. Y... Y... Gracias por ver el video.